No sé qué me pasa, que no puedo hablar con Ramiro. Me vuelve loco. No puedo creer que siga con ese pelotudo. La Ramiro no es el padre del bebé. ¿Por qué sos un bocón? ¡Yo soy un bocón! ¡Jamás! ¡Quiero que abras la boca! Olvídate que lo mía la dislección, no digo nada. ¡Hello, people! ¿Cómo venimos con la opening night? Está loca. Está desacatada. No quiere que le hable, no quiere que nadie se acerque. ¡Es el olor a Cata! ¡Me llaman bien! Si fuese por mí, no te echaba. Te eyetaba. ¿Cómo que se cayó el escenario? Pa, vamos a quedar tu cheto, primer amor. ¿Te querés quehacer conmigo, mi amor? Greta, yo te voy a amar toda la vida. ¿Estás soltera hoy? Sí. ¿Pensás que yo te voy a abandonar estando embarazada? Estás loca. ¿Qué va a decir la prensa? ¿Podés venir a dormir a mi carpa? Hay que decir, Pedro. ¿Por qué no respetás la madera en que me ha mirado? Yo quiero ser el padre de tu bebé. Cualquier cosa, ¿no? Un lion sueño, lujo, lujo, luna de miel. ¡Bravo! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!